Jesús, yo fui al Congreso Fundacional y eso no quedó en nada porque yo no he sabido más nada. Yo fui delegado electo, fui a una elección popular y de ahí no quedó en nada. Yo sé que el representante es un camarada Riz Pérez, pero yo no voy a esperar que Riz Pérez vaya a San Francisco a decirme a esa camarada la que estás haciendo vos. Yo le digo, aquí está lo que hemos hecho nosotros. Nosotros entramos a las calles dando charlas por lo menos, hemos llevado el video por la historia de las cosas y así a los consejos comunales hemos captado a los jóvenes y los jóvenes se interesan y dicen, bueno, hay uno que se identifica más por lo menos en deporte. ¿A vos se identifica en deporte? Vamos a ser una actividad deportiva. Dos o tres equipitos, compramos un baloncito de 30 bolívares, se los dábamos a los muchachos autofinanciamiento nosotros mismos y ellos tienen para jugar ahí. Ellos se juegan, ya eso, que está en los jóvenes. Los jóvenes vos lo llamáis otra vez, vente, le echamos este, vino por aquí y tal. Y vente, le conversó con nosotros y vamos, vamos a apoyar, vamos a la juramentación del frente del día de mañana. Me alegra de verdad saber que el comandante viene el sábado, porque la actividad estaba suspendida. Si venía mañana, estaba suspendida. Pero si ya la que viene el sábado, la actividad de ese mañana será un éxito. Yo los invito a que estén pendientes, va a ser en San Francisco, en el Sumaque, en la parroquia... Eso es... Eso es el Callao, pero viene siendo como Domitilaflores. En la parroquia que tiene mayor población electoral, en el municipio de San Francisco. Entonces, nosotros estamos fortaleciendo como juventud, y como todos los frentes sociales, estamos fortaleciendo esa parroquia, que esa parroquia es la que más tiene voto, es la que decide prácticamente. El no domitilaflores. Entonces nosotros, yo te hago una sugerencia a ti camarada, ya que eres estudiante de la Misión Sucre... De la Misión, no, me dijeron de la Misión, Sucre, ¿no? Bueno, yo también fui a ingresar a la Misión Sucre, pero ahí vi unas cosas raras y me he hecho a un lado. ¿Qué te propongo yo a ti? Por lo menos que ya que tú estás en esa situación, que tú te encargues con los muchachos que estén motivados a esto, estudiantes universitarios, estudiantes de la Misión, a formar un equipo. Vamos a formar un equipo, vamos a llevarle charla a los muchachos, como está diciendo. Vamos a ver dónde podemos conseguir un balón para que los muchachos se interesen por el deporte. Vamos a buscar dónde podemos hacer un evento cultural, también hacemos un evento cultural, y de pronto podemos intercambiar los teléfonos y nos enlazamos, y hacemos contactos, y mira, de pronto hay que no puedan apoyar a ustedes, que tal, como allá en San Brasil, cuando tenemos la posibilidad, de pronto nos podemos ayudar. Eso simplemente es de convicción y de apoyo. Sí, pero lo quisiera, por lo tanto, también nos he dado mucha información en relación al palatino indígena. Yo creo que es importante que en estas elecciones, en la ley de los procesos electorales, estos lograron que también en ese parlamento latinoamericano tuvieran una participación de los indígenas. Bueno, ahí todo, a nivel mundial y a nivel de América, hay una población importantísima de los pueblos indígenas. Entonces, por supuesto, todas las discusiones que tienen que ver con la integración entre los países, es importante para los pueblos indígenas. Entonces, esos son temas que tienen que ver con el medio ambiente, con el desarrollo, con temas del agua, del clima, todos son del tema de la Amazonía, por ejemplo, que no solamente de Brasil, sino de todos estos países, donde nosotros también estamos incluidos. Entonces, es un tema importante, donde nosotros necesitamos ese parlamento importante para los pueblos indígenas, y dijimos que era necesario que hubiera un representante de los pueblos indígenas y para defender los derechos de los pueblos indígenas. Y es por eso que entonces se incluyó que en esta representación fueran indígenas. Tenemos entonces como lo del palatino, era una de las elecciones, vota todo el país. Lo del palatino vota todo el país. Tenemos una lista y en el caso de Ingera, igual. Igual vota todo el país. Y bueno, pusimos a la hermana, se decidió que se designó la hermana Dalia Hermina Llanes, una hermana Guarao, Guarao del estado de Tamaquero, que viene trabajando con nosotros hace mucho tiempo también, desde joven, desde muchacha y en esto. Y bueno, hoy en día es la que va, es hermana Guarao, y como su suplente está otro muchacho que se llama Raúl Tempo, un joven también que cariña, del estado de Anzuategui, que viene también en todo este proceso de formación, de lo que viene de los estudiantes indígenas, de su estado. Entonces eso es solo para que usted tenga una referencia de quienes son los hermanos, Dalia, que no son sacados así, sino que son dirigentes que vienen trabajando por los derechos de los pueblos indígenas. Dalia es actualmente diputada de la Asamblea Nacional suplente del diputado indígena que sale por Oriente, que es José Pueblo en este momento. Ella es diputada suplente de él. Por eso es que, para que tengamos más o menos, sepamos quién es Dalia. Dalia Herminia, Herminia Natalia Herminia Yáñez. Y bueno, yo creo que nosotros vamos a ir concluyendo, esperamos, encontrarnos otra vez, una actividad, una forma mejor a organizar. Eso se hizo. ¿Cuál es la tarjeta de ella? Dalia Herminia Natalia Herminia